La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia realiza un programa de actividades dirigido a 30 adolescentes privados de libertad que se encuentran dentro del Centro de Privación de Libertad para Varones II, CEJUPLIP II, anexo, con la colaboración de American Friends Service Comet, AFSC, Latinoamérica y el Caribe, una institución internacional sin fines de lucro que trabaja en sociedades post-conflicto y se une a la iniciativa Ocio Cero, que implementa la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. El proyecto titulado No hay barreras para el artivismo se desarrolla en aprendizaje por medio de actividades lúdicas, artísticas, recreativas, deportivas y reivindicar la humanidad de los jóvenes y que logren un nivel de autoconocimiento y autoconcepto para poder reinsertarse a la sociedad de manera positiva, independientemente del delito que hayan cometido. Tenemos aquí dos proyectos, uno es con jóvenes en riesgo, le decimos nosotros, este es un proyecto más específico, privados de libertad, es un proceso que vamos empezando desde hace dos años, este sería el tercer año que estamos iniciando. El objetivo es reivindicar la humanidad de los jóvenes y para que logren también ellos un nivel de autoconocimiento, autoconcepto y también para reinsertarse en la sociedad de una forma positiva. Actualmente se trabaja con los adolescentes una vez por semana, divididos en dos equipos y se espera finalizar en el mes de octubre. Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia